¡Skipper, ahora! Bienvenidos al mundo del mix Al mundo del mix Con número uno de ratings En aproximadamente 20 segundos Comenzarás a sentir los efectos de estos fenómenos Sobrenaturales ¡Skipper, B, J ¡Hitme! Tendrás física y mentalmente La sensación del control en tus movimientos Esto es porque de ahora en adelante El control de tu cuerpo y de tu mente Está con Eskipper Y Con el ritmo que te traba ¡No les amo a los hombres y las mujeres! ¡Que se saben ese tema de memoria! ¡Escucha! Los que andamos solo por la vida ¡Y que chum! ¡Porque después de mí! ¡Vacila, vacila! ¡Para que te digan vacilo! Aquí es el hombre de las voces, malditas ¡El verdadero! ¡Dale! ¡Skipper, DJ! ¡La bella luz! ¡Ahora, maldito! ¡Como se vacila en la onda! ¡Vacila, vacila! ¡Echa en tu mano! ¡Los amigos del sur! ¡Y que me han dado en el amor! ¡Ya no me amas! ¡La ferroviaria! No deseamos la gente de la lucha Si la mía, eh Para el grupo de amigas más sexys de la noche Ponte finas, ¿sabes? Y solo, amor Solito ¿Qué? ¿Estás asustado? No te vas a ir Enamorándonos los dos entre mis brazos Solo tú y yo viviendo del amor Enamorándonos los dos entre mis brazos Quiero que me levante la mano arriba, ¿quién se la sabe? Vale, empieza Es Kipper Así la mía, eh Cumbia peruana ¿Dónde estamos los chamos que saben vacilar? La mano arriba Oye, chamo Vacílate, Sabiela, mi brother ¿Cómo se vacile la onda? Vacile, chatumay ¿Cómo se cantan los ovecitos? Otra vez me enamoré ¿Cómo dijo mi rey? Otra vez me ilusioné Otra vez me equivocé Otra vez me enamoré Otra vez me enamoré Otra vez me enamoré Otra vez me enamoré Otra vez me equivocé ¿Cómo se puso de moda la cumbia peruana? Queremos dedicar una canción Para toda la gente que le gusta vacilar la buena música Los amigos que se escaparon del trabajo de la casa A la gente que le gusta vacilar sin que nadie le diga nada Lo que se hacen de su vida, lo que le perre, la que la gana Ponte pilas Como siempre digo De la puerta para acá adentro Haz lo que te dé la gana Tienes la licencia para hacer lo que te dé la gana Porque lo que pasa en Onda Basile En Onda Basile se queda ñaño ¡Dale! ¡Vale! Bonteñita bonita Con tu boquita pintada ¡Vacila! ¿Dónde estamos los soferos? En el morgue de una sequía Oye, San Golquín Bonteñita bonita Con tu boquita pintada Voy a estar muy lejos de repente ¿Dónde están los cumpleaños? Porque te quiero mucho Levántame las manos arriba los cumpleaños Por favor No pierdo la esperanza La gente de los chavos Vijo, mi rey Lucha de los pobres La perro Porque te quiero mucho No puedo olvidarte No pierdo la esperanza De volver ¿Dónde está la ñaña? ¡Vence! ¡Ahora! Y si no te gusta ¿A mí qué? Es una ¿Dónde estamos la gente Que se emborracha Con su plata Y nadie le dice nada Vamos a decirle esto ¿Cómo dicen? Borrachar, perdida Me llaman a que esté No saben Solamente la gente Que sabe vacilar Los brazos arriba Conmigo Borrachar, perdida Me llaman a que esté No saben ¿Dónde están los cotolos De la tacunga? La gente de Ambato Buenas noches Buenas tardes Quiero que me llaman Y nadie le dice nada Marichulo ¿Dónde estamos la gente De su requinto? Uno, dos, tres, tres Esa canción más dedicada Para aquella persona Uno, dos, tres, tres Escucha Aunque seas con él Te acordarás de mi amor Amor Te he marchado lejos Tienes otro amante Díselo conmigo Eso no me interesa Y tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Te he marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Porque Skipper suena diferente Uno, dos, tres, tres Recapitulso No éxitos Vaya papaya Para Edith Soclón Gran amigo Mayaso DJ Remy Buenas noches Tienes hermanos Díselo ahí Oye chavo Levántame la cerveza No te agüeves Ale Levanta la viena Por favor Toda la gente enamorada Prohibido tirarse del puente Del huambra ¿Ok? Prohibido tirarse a su mejor amiga ¿Vale? Skipper DJ A tuve ¿Dónde somos la gente del Tejar? Y siempre para ti Grupo Neiva ¿Dónde somos la gente de la vieja guardia? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Arriba? Regal mi vida Regal mi vida Quisiera A tuve ¿Dónde somos la gente de la vieja guardia? ¿Dónde somos la gente que todavía estamos en juicio? ¿Dónde somos la gente de la vieja guardia? Levantame la mano hacia arriba Por favor A tuve ¿Dónde somos la gente de la vieja guardia? ¿Dónde somos la gente más prendida? Levantame la mano hacia arriba ¿Dónde somos la gente de la vieja guardia? ¿Dónde somos la gente que todavía no come de ninguna mariluna? Porque si se marchó que se vaya la De una mariluna Ahora A la gente de la vieja guardia ¿Dónde somos la gente de la vieja guardia? La gente de San Roque Sur de Quito ¿Dónde somos la gente de la conexión? Los amigos de Cayambe La gente de San Roque Sur de Quito Cristian Hernández Toda la gente que viene a visitar Los Condolos de la Tacunga Escúchese tu main Para la gente de San Roque Sur de Quito Dime para qué amor Esquiper Sirve conmigo El que no se la sabe No es chichero Escuche por favor No les quiero contar Estoy enamorado ¿Dónde somos la gente que quiere vivir un concierto de despecho en vivo? La gente que no se pudo ir ayer por favor No me estamos a por aquí Arriba, 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 arriba Porque alguna vez Hombres y mujeres Se enamoraron De la persona equivocada Entregaron la virginidad Y esa persona Se portó como la Ahora Para Marquito Toaquiza La gente de la sucursal del cielo Mis pagas Pasto Calle, vacila, brother ¿Dónde estamos los chicheros que no se agüevan? Y si te la sabes, cantala conmigo Tengo una pelea en el alma Tengo herido en el alma Tengo una pelea en el alma Tengo herido en el alma Toda la gente que sabe vacilar los brazos arriba, hermano Queremos saludar a toda la gente soltera Que todavía no se descoca, es virgen Ahora te vamos a descojar Si te casas algún día Pero yo sé que hay de mí ¿Dónde estamos la gente que quiere volver a ser solteros? Los casados, arrepentidos, en la onda vacila Onda vacila Yo sé que te llega, mi amor ¿Dónde estamos la gente que quiere volver a ser solteros? ¿Dónde estamos la gente que quiere volver a ser solteros? Oye, Skipper DJ, aguantale maestro ¿Qué crees? Porque tú tienes plata me vas a venir a basurear ¿Qué te has creído? Porque eres bonita Y vas a querer que te ruegue Pero yo nunca ruego, mi amor Escúchalo, mamita Otra vez te llegó Masila Con las manos arriba, por favor Súbale que, súbale que, súbale que, súbale hence Al soft O los chocos, mi ric Amén de los perros Los amigos de San Goll' Key Para el mundo Primero Que me enamoré Para la buquita A los amigos de Chupa Reyes Arling FM Un gran amigo, Guatusa Compañeros Hacemos lo que sabemos ¿Cómo lo vacila es un bequito? ¿Cómo se vacila los brazos arriba? 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 A la gente que vacila solamente en el Facebook Hace huevadas en el Facebook Y todo lo hace en el Facebook Ponte Pilas Skipper DJ en el Facebook Y aquí estamos con más alegría ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Con finales récords Y tu grupo de ar Los Diamantes Para Luchito de la Onda Ponte Pilas ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Dónde está mi panacaos! ¡Levándome las manos arriba! La cosa está muy sola Me hace falta de mi amor Mi corazón te extraña Como salvo mi dolor Solo estoy en el bar Me quiero encorachar Mis amigos me dicen Que ya no tomé mal ¡Para usted! ¡Oye chamo! ¡Báilalo! 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 Dale vueltés a bien Alizón ¿Dónde están los cumpleñeros De la noche arriba? Ahora los cumpleñeros Vendrá para darle el abrazo Por favor Y a las cumpleñeras ¡Para darle el abrazo! ¡Báilalo! 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 Sírvase mi amor, Duga No importa si está su marido Yo me hago responsable ¿Dónde estamos la gente que nunca se va a casar en su vida? Porque somos solteros y decimos Soy soltero Y si no te gusta Pues andate a la Porque cuando sumamos se van ¿Dónde están las mujeres que dicen que los hombres somos mentirosos? ¿Quiénes somos mentirosos? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes somos mujeriegos y mujeriegas? Ponte pilas ¿Los hombres o las mujeres? Si son mujeriegas son tortilleras Así que mejor dicho Vacila, vacila Para que te digan vacilón ¡Dale! Cierta su nombre Esas cenas margaritas Para la gente del afero Chavo, vico, mi rey Vacila, mi ave Cinco flores que yo tengo Los amigos de San Gorky Bésame Así Quiero ver Porque San Gorky su novia Dale una muchita Y si tienes ganas de hacer el amor Despuésito, ¿ya? ¿Dónde estamos la gente que somos borrachos con nuestra planta? ¿Dónde estamos la gente que somos borrachos con nuestra planta? Y solamente la gente que se saca de lunes a viernes la madre para chupar en la onda vacila ¿Dónde pinas? A la gente que nos está regalando una cervecita Yo no pedí una, sino una java Para Lucica Oye, Skipper, dile Mi estimado Darling A los años, ñaño Un gustazo Igual, tumba Gustazo, te amo, mijo ¿Dónde estamos los chicheros de la vieja guardia? Vamos a mover el bote Si tienes una pena en el corazón Si tienes deudas Si tienes una culebra En la onda vacila De la puerta para adentro Tienes la licencia para olvidarte de todo ¡Dale! Yo te vi mi vida entera Sin saber que tú escondías El veneno tuve No deseamos a la gente que se lo sabe ¡Dile ahí conmigo! Y creyendo en tus mentiras Yo te di mi corazón Quiero tener más puro amor Como dice Blackman Yo no sé si volveré A querer como yo me Respetas, te respetas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La mejor discoteca me ha sacado, chamar Para Blama, tremendo saludo El negro del Ecuador ¡Dale! Para Darling Para Guatusa Para Tumba Excelente, Mainzón ¡Oye! Aguántale ahí, Mainzón ¿Dónde seamos la gente que sabe La verdadera chicha del mundo Del Ecuador Que ha llevado Al Ecuador con la música chichera A nivel mundial Ponte la pila Para mi negro de la onda Basile Para la gerencia Para el grupo ¡Ahora maldito! ¡Súbale! ¡Ahora maldito! ¡Óyeme bien! ¿Dónde están los silbadores? ¡Ahora maldito! ¡Ahora maldito! ¡Ahora maldito! ¡Ahora maldito! que te tengo, bueno, mi persona, en el templo de las chingas, ponte piras, la gente marichua del calderón, ponte piras, miguelas, como piensa tu lindo, lindo, el gran amor que te tengo, suba leque, suba leque, suba leque, suba leque, suba leque, cuando me tengo, no pienso, dame ese grumo que sean juicio, arriba la mano, solamente la gente que sea en juicio, Pero es seguro que mi cariño ansiosamente lo espera ¿Por qué no piensas solito lindo? 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 ¿Por qué no piensas solito lindo?